4 ejercicios japoneses para ser más fuerte y saludable El ingeniero japonés e instructor de Aikido, Katsuzo Nishi, era muy débil cuando era niño, y los médicos les dijeron a sus padres que moriría antes de que cumpliera 20. Pero él no se dio por vencido y en su lugar encontró formas de mejorar su salud. Cuando tenía 44 años, escribió un libro con su sistema único para fortalecer el cuerpo. Hoy te invitamos a que hagas este entrenamiento rápido junto con nosotros. Entonces, ponte tu ropa deportiva y comencemos. Ejercicio número 1 Ejercicio pez dorado Es un nombre que no olvidarás. Este ejercicio consiste en dos partes. Comienza recostándote sobre una superficie dura. Coloca tus brazos en el suelo directamente sobre tu cabeza y mueve los dedos de tus pies hacia ti para que tus pies estén perpendiculares a la superficie. Luego, manteniendo los brazos y las piernas en el piso, estira el pie izquierdo aún más hacia ti mientras estiras el brazo izquierdo tanto como puedas. Haz lo mismo con el pie y el brazo derecho. Vamos a hacer esto por 30 segundos. ¿Listo? ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Este ejercicio efectivamente fortalece y corrige tu columna vertebral. Hacerlo regularmente corregirá tu postura y aumentará la circulación sanguínea. Una vez más. ¡Genial! Ahora vamos con la segunda parte. Junta tus manos y colócalas debajo de tu nuca. Maté las piernas juntas, pero extiende un poco más los pies hacia afuera y los lados, como si estuvieras haciendo una aleta. Mueve los pies hacia la izquierda y hacia la derecha para que todo tu cuerpo se mueva como un pez nadando. ¿Lo tienes? Hagamos una ronda de 30 segundos. ¡Gracias! 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 El ejercicio pez dorado también es famoso por coordinar el trabajo de tu sistema nervioso y mejorar la función de los órganos, como el hígado, los riñones e incluso el corazón. 3, 2, 1... ¡Y relájate! ¡Sigamos con el próximo ejercicio! Ejercicio número 2. Ejercicio para la circulación capilar. La posición inicial vuelve a estar acostado sobre una superficie dura y plana, esta vez con un rodillo de fitness debajo del cuello. Levanta los brazos y las piernas hacia arriba con las rodillas y los arcos ligeramente doblados. Intenta relajarte tanto como sea posible mientras agitas tus extremidades. Tenemos un minuto para este ejercicio. ¡Es hora de hacerlo! Este es excelente para mejorar la circulación en tus capilares. También ejercita la columna vertebral, los brazos, las piernas e incluso los músculos abdominales, haciendo que tu cuerpo sea más fuerte. No olvides que la regularidad es la clave. Solo las sesiones diarias te brindarán los resultados deseados. Un par de segundos más... ¡Fantástico! Ejercicio número 3. Unir dos palmas y plantas de los pies. Al igual que en el ejercicio anterior, debes reposar sobre una superficie dura y plana con un rodillo de fitness que sostenga tu cuello. Este también es un ejercicio de dos partes. Primero, dobla las rodillas hacia los lados y junta las suelas de tus pies. Mantén esta posición durante 30 segundos. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Estira realmente esos músculos internos y mantén tus rodillas tan cerca del piso como sea posible. Si te siente mejor, puedes tomarlo con calma. Hacer ejercicio más rápido no aumenta el efecto de ninguna manera. Así que no te apresures. Concéntrate en la respiración correcta y siente completamente tu cuerpo. Ya casi terminamos y ¡buen trabajo! Ahora, vamos a hacer la segunda mitad. Mantén las plantas de tus pies presionadas juntas y pegadas a tu ingle a lo largo de esta segunda parte. Presiona las yemas de los dedos de ambas manos juntas sobre tu pecho. Tus dedos deben apuntar hacia el techo. Luego presiona los dedos completos juntos. Vuelve a presionar solo las yemas. Haz 10 de estos. Ahora, con solo las yemas de los dedos tocando, gira las muñecas hacia adelante y hacia atrás. Tus dedos apuntarán hacia el techo y luego hacia tu pecho. Repite este movimiento 10 veces. A continuación, presiona las palmas juntas, los dedos hacia el techo y gira los codos hacia la derecha y hacia la izquierda. De nuevo, 10 repeticiones por favor. Ahora realmente necesitarás algo de coordinación para este próximo movimiento. Manteniendo las manos y las palmas unidas, levanta las manos por encima de la cabeza. Al hacer esto, extiende tus pies lejos de tu ingle, pero mantén las palmas unidas firmemente. A continuación, tendrás que volver a bajar las manos hacia el pecho y los pies hacia la ingle. Extiende lejos de la ingle y el pecho y de regreso a la posición inicial. Practique los movimientos un par de veces para entrar en la onda. Bien, probemos hacerlo durante 30 segundos ahora. Una vez más, si sientes algún dolor o incomodidad, haz el ejercicio lentamente. A medida que se vuelve más fácil, puedes aumentar el ritmo, pero no mucho. ¿Cómo te sientes? Una vez más, ¿tú hiciste? Toma un respiro y prepárate para el próximo y último ejercicio. Ejercicio número 4. Ejercicio de columna vertebral y estómago. Este ejercicio también tiene varias partes, así que escucha con atención. Siéntate derecho con las piernas cruzadas y las manos juntas apoyadas en los tobillos. Esta posición inicial no cambiará para los siguientes movimientos. Ahora, mueve los hombros hacia arriba y hacia abajo sin cambiar la posición de tus manos. Luego, inclina lentamente la cabeza hacia un lado, acercando la oreja a tu hombro. Haz esto en los lados izquierdo y derecho. Ahora, levanta la cabeza estirando la barbilla hacia el techo. Luego, baja la cabeza para que tu barbilla toque el pecho. Cuando hayas terminado, extiende tus brazos hacia los lados, manteniéndolos paralelos al piso. Dobla los codos para llevar tus manos juntas en frente de tu cara. Luego, súbelos encima y hacia atrás de tu cabeza mientras tocas tu cuello con la barbilla. Ahora, vuelva a extender los brazos de vuelta a los lados. Junta los homoplatos, estira la espalda, levanta la barbilla hacia el techo y permanece en esta posición durante unos 5 o 7 segundos. Muy bien, menos charla, más acción. ¡Vamos! La clave para estos ejercicios es escuchar a tu cuerpo y tratar de descubrir a qué responde mejor y qué es lo que resulta más desafiante. Esto revelará tus puntos débiles para que puedas trabajar en ellos y desarrollar tu fuerza. 5 segundos más para terminar. ¡Y todo listo! Un regalo para ti por no rendirte hasta el final, obtuviste un tiempo de relajación de calidad, así que siéntate, ponte cómodo y escucha. Tenemos un par de recomendaciones más para ti basadas en el sistema de salud de Katsuzo Nishi. Como todos saben, la curvatura espinal puede causar todo tipo de problemas para tus órganos internos. Es por eso que es muy importante controlar tu postura todo el día e incluso toda la noche. Katsuzo dice que mantener la columna recta puede darte casi 2,5 centímetros extra de altura y tiene efectos beneficiosos tanto el sistema digestivo como el circulatorio. Así que trata de prestar atención a tu columna vertebral y practica una buena postura. Sí, tus padres y profesores tenían razón desde el principio. Lo sé, qué fastidio. Los japoneses también creen que la escoliosis en el cuello es particularmente una de las primeras indicaciones de que la vida de una persona será acortada. Pues mientras podemos controlar la posición de nuestra cabeza durante el día, es más difícil hacerlo así en la noche. Es por eso que Katsuzo recomienda conseguir una almohada sólida o un rodillo de espuma y colocarlo debajo de la tercera y cuarta vértebra del cuello. Por supuesto, un rodillo no será la cosa más cómoda del mundo al principio. Sin embargo, es un problema fácil de resolver. Solo envuélvelo en un par de capas de paño y luego retíralas una por una con el tiempo. Esto te ayudará a acostumbrarte de forma gradual y natural. Y lo más importante de todo, Katsuzo Nishi cree firmemente que todo lo que necesitas para mantenerte saludable ya está dentro de ti. Combate tu pereza, usa los inestimables recursos que tienes y serás saludable, fuerte y hermoso a cualquier edad. ¿Tienes algún consejo o recomendación sobre cómo ser más fuerte y más saludable? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. No olvides presionar el botón me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal si deseas permanecer en el lado genial de la vida con nosotros. ¡Hasta la próxima!